Hola a todos, hoy os enseñaré una letra de tangos que encuentro muy bonita. Os la mostraré ahora, de manera sencilla, para que la podáis aprender. Tú te diviertes conmigo, sabiendo cómo te quiero. Tú te diviertes conmigo, que Jesús del prendimiento te mande grandes castigos. Tú te diviertes conmigo, que Jesús del prendimiento te mande grandes castigos. Como veis, aquí la he cantado de una manera un poquito lentita, para que podáis oír bien la melodía. Ahora la haré a tiempo real. Conmigo, ay conmigo, conmigo, ay conmigo. Tú te diviertes conmigo, sabiendo cómo te quiero. Tú te diviertes conmigo, que Jesús del prendimiento te mande grandes castigos. Que Jesús del prendimiento te mande grandes castigos. Ahora os dejaré una base de guitarra para que podáis practicar esta letra. Que Jesús del prendimiento te mande grandes castigos. Espero que os sea de gran utilidad. Muchas gracias.